Arte y la Cultura tiene su espacio en la radio, dirigido por Ruth Cañete. Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes momento del bloque de Arte, Espectáculos, Cultura. Bueno vamos a arrancar como siempre hablando de algo que nos gusta a todos, vamos a hablar de cine, siempre estamos hablando de las pelis, de las tendencias, de lo último en cuanto a actores, actrices a nivel nacional, internacional y así mismo tengo que comentarte que en el plano nacional se viene un evento imperdible en la ciudad de San Bernardino. Les cuento de qué se trata, se llega a San Bernard, Sunset de película, cine al aire libre este 27 y 28 de enero. Así que si todavía no tenés planes para este fin de semana, sos amante de las películas, te gusta estar relajado, querés disfrutar de una buena puesta de sol con amigos, con familiares y de dos buenas películas también. Bueno yo te recomiendo que aproveches esta actividad y lo más importante, la entrada es libre y gratuita, así como escucharon señores, yo les recomiendo que busquen información en redes sociales en San Bernardino. Esto se llama Sunset de película, es el nombre de la actividad. Las dos pelis que van a estar en cartelera son Que viaje con papá y Guardianes del museo. ¿Cómo se hace? La gente que quiera ir, la gente que esté interesada en ir, lo único que tiene que hacer es agendarse, ¿sí? ¿Para cuál de las películas quiere ir, quiere estar, quiere compartir? Bueno, lo único que tiene que hacer es escribir un número que aparece en redes sociales y ya se van registrando ahí para que puedan entonces tener su lugarcito, tener su espacio. Quienes deseen llevar obviamente sus sillas, sus, a ver, ¿cómo le decimos? Las alfombras, lo que deseen realmente para que puedan disfrutar de esta actividad tan pero tan linda que ofrece nuevamente este año San Bernardino posicionándose como ciudad veraniega. Hacía un tiempito que la veíamos un poquito apagada la ciudad, estaba como, no sé si apagada, en realidad siempre tuvo su gente, pero como que Encarnación andaba estirando mucho público, este año San Bernardino se preparó con todo y sin duda todas las actividades más importantes, todos los conciertos, todos los festivales, todo, todo lo están llevando nuevamente. Así que bien por San Bernardino y bien por la gente que gusta de la época veraniega y que tiene la oportunidad también de compartir, salir y descubrir lo lindo que tiene Paraguay a través de estas actividades. Sería lindo tener en Coronel Oviedo también un espacio así, ¿verdad? No tenemos como creo un espacio verde así tan grande, ¿sí? ¿Puede ser? No sé, tira la idea, ¿sí? En la expo por ejemplo puede ser, Ciudadesco es una buena ubicación, un buen local para hacer un evento similar, ¿verdad? Importante que tiene que ser gratis si le queremos hacer la competencia a San Bernardino, ahí hay que ver, pero es muy buena, muy buena alternativa realmente. Y ahora sí vamos a hablar de cine, vamos al plano internacional, señor Rubén, por favor. Siempre estamos hablando de las mejores películas del cine, ¿sí? Y estamos hablando por supuesto de los mejores actores y vamos a hablar de esta película que sigue siendo tendencia. Obviamente estoy hablando de esta peli que retrata la travesía, todo el infierno que tuvieron que vivir unos jóvenes que quedaron atrapados en las cordilleras de los Andes, en la Sociedad de la Nieve. ¿Por qué nuevamente sacamos esto? ¿Por qué nuevamente lo volvemos a comentar? Se trata de uno de los actores, uno de los integrantes del elenco, estoy hablando de Matías Recalt. Él está nominado a los premios Goya como mejor actor, increíble lo de él realmente, uno de los más sin duda destacados de todo ese elenco. No hay mayor sacrificio que dar la vida por los amigos, fue la frase que animó a Roberto Canesa, que es a quien interpreta Matías en la película, y a Fernando Parrado a caminar 10 días por la cordillera. El actor argentino Matías Recalde, 22 años, dio vida a Roberto Canesa, un joven de 19 años, estudiante de primer año de medicina y jugador de rugby, considerado como el mejor corredor del equipo. Él mismo está nominado a los premios Goya, así que bien por este actor. Muchos no lo teníamos registrado hasta que apareció en esta peli, tal vez lo habíamos visto, pero no lo habíamos fichado, hoy por hoy sabemos de su capacidad actoral, al igual que a la de muchos de los integrantes de esta película, que sigue dando mucho de qué hablar, sigue siendo top a nivel mundial, sigue estando entre las películas más vistas, y por supuesto yo creo que va a seguir siendo así. A propósito, hace unos días estuvo uno de los sobrevivientes dando una charla motivacional acá por Paraguay, ¿Sabías, Rubén, eso? Sí, estuvo por acá dando una especie de conversatorio, compartiendo con la gente. Y bueno, es que quienes disfrutaron del libro, de la película, saben que a partir de ahí uno empieza a ver la vida de otra manera. Hay muchos mensajes muy lindos alrededor de esta peli, de esta historia, así que bien por la Sociedad de la Nieve, bien por Matías Recalde, que es nominado entonces a los premios Goya. Y hablemos, por favor, si estamos hablando de cine tenemos que mencionar, hace unos días teníamos el vistazo, el primer vistazo, mejor dicho, de lo que va a ser sin duda la peli más... No sé cómo decirlo, a muchos nos va a llegar al alma, a muchos estamos ahí esperando, expectantes. Estoy hablando del primer vistazo a Michael, la cinta biográfica sobre el rey del pop, sobre Michael Jackson. Y bueno, tuvimos entonces la primera imagen, ahí se puede ver, apreciar esto. La cinta en torno al cantante de Beló la semana pasada, la primera imagen, a través de sus cuentas oficiales, y las cuentas oficiales del músico en redes sociales, se dio a conocer una fotografía en blanco y negro, donde se ve a uno de los actores que interpreta a Michael Jackson haciendo una de sus características poses. Con una vestimenta similar a la que usaba el cantante, se lo ve en una sala de ensayos frente a un espejo enorme. Las luces que ingresan por los ventanales también se destacan en la fotografía. Con estreno previsto para el 2025, todavía vamos a esperar un poquito, la cinta biográfica será dirigida por Anthony Facua, conocido por haber oficiado el mismo rol en cintas como Día de Entrenamiento. El Rey Arturo, igualmente también fue encargado de Los Siete Magníficos. Muchísimas películas muy, muy buenas que también tuvo la oportunidad de dirigir. Y bueno, el celio, la cinta va a tener como protagonista, mejor dicho, al sobrino, nada más y nada menos que al sobrino del icónico, histórico, inolvidable, el rey del pop. Estamos muchos muy ansiosos. Ya en TikTok pudimos ver también algunos videos que iban saltando de él practicando algunas coreografías. Él es músico también, canta muy, muy bien. También estamos a hablar de Jafar Jackson, hablando de Jafar Jackson, que es el sobrino de Michael Jackson, quien va a dar vida entonces en esta película autobiográfica a su tío. Imagínense el honor. Muchos videos, les recomiendo a los fans que se va... De hecho, creo que ya lo habrán visto. Muchas cintas donde se lo ve cantando, incluso canta muy lindo. Muchos cuestionaban, está tratando de hacer lo mismo que su tío. No va a llegar la intención de todo esto. Yo creo que es en realidad brindarle un homenaje a nuestro querido amado y, por supuesto, a quien siempre vamos a recordar, Michael Jackson. Así que vamos a esperar un poquito más para esta peli, pero quería aprovechar y comentarles también, tirarles la imagen. Así vamos compartiendo todo lo que va surgiendo en torno a esta peli. Cambiemos un poquito de tema, dejemos de lado el cine. Necesito hablarte de actividades, necesito hablarte de festivales, de cosas que se llegan en el país, porque todavía muchos están de vacaciones. Hay mucha gente que va de vacaciones todavía, gente que tiene oportunidad de viajar, de ir, disfrutar de esto. Bueno, para los amantes de la música paraguaya, señoras y señores, porfa, Rubén, poneme el video para poder compartir con la gente y poder comentarles de qué se trata entonces esta actividad, qué se va a realizar en el anfiteatro José Asunción Flores el próximo 11 de febrero. Festival Nacional Música y Danza Paraguaya. Esta es la propuesta que se llega entonces para quienes gustan de nuestra música, la mejor música del mundo, señoras y señores, y sin duda alguna. Y bueno, estuvimos viendo muchos artistas nacionales pisando escenarios de países vecinos, en festivales grandes, en el interior también, con los festivales generalmente, que son como las patronales donde nos faltan. Bueno, ahora se reúnen, hacen esta actividad y convocan a todos los amantes de la música. Néstor Ló y los caminantes, a ver, Juan Cancio Barreto, a Yelena Alfonso, sí, a Yelena Alfonso que se alzó con el premio del Ponzo para ahí de 60 listas de Empiribebuy. Artista revelación, así que una genia, una capa total. Allá aparte de ser muy, muy linda, muy carismática. Va a estar presente también, a ver, voy tirando algunos. Ricardo Flecha, tenemos también, mira que va a estar la Asociación de Jinetes del Paraguay también por ahí, como artistas invitados, Dani Mesa, Las Paraguayas, Luis Álvarez, Meli Hinks, Patricia Álvarez, Marcelo Rojas. Muchísimos, muchísimos artistas paraguayos. Ahí pueden ver la grilla completa. Yo les recomiendo que vayan a ver los costos de las entradas, que son muy, muy accesibles, y aparte ya están disponibles, y que vayan reservando su lugar. Va a ser una actividad muy linda. Se va a realizar el próximo 11 de febrero, entonces, también, para quienes gusten de la música paraguaya. Este fin de semana tenemos también festival en Caazapá. Sí, no tenemos el material a mano ahora, pero lo vamos a hacer en otro bloque. En la agenda de fin de semana la vamos a meter, pero ya les voy tirando y recordando. Este fin de semana hay festival en Caazapá, uno de los festivales más grandes también del Paraguay, que se va a estar realizando la presencia de los auténticos decadentes. Va a estar muy, muy lindo, así que lo vamos a ir comentando. Por ahora es todo. Ya vamos a volver con otro bloque de arte, espectáculos y cultura. El arte y la cultura tiene su espacio en la radio. Dirigido por...